Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bendición es volvernos a encontrar en este día que Dios nos regala! Nos encontramos exactamente en el día lunes 22 de enero y para mí es una gran alegría poder estar contigo para traerte así la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. Hoy continuamos la historia que comenzamos ayer, traída por Luis Rodríguez Santos desde Tokio, Japón, la cual trae como título, Justo a Tiempo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 40 y nos dice Y es que Dios había reservado lo mejor para nosotros. Ayer te conté cómo había rechazado una beca para ir a estudiar a Japón, que había sido mi sueño durante mucho tiempo. Bueno, pasaron tres años desde aquel día y jamás me di por vencido, aunque me deprimí bastante porque no sabía cómo alcanzar mi sueño. Seguí estudiando japonés y asistiendo a actividades de la embajada japonesa. Allí conocí a varios japoneses que me ayudaron a desarrollar mi habilidad en el idioma y a conocer la cultura. Mientras tanto, oraba cada vez más para que Dios me ayudara a alcanzar mi meta. Mi profesor de japonés, Shin, fue una de las personas que más ánimo me dio. Cuando le conté los resultados de la entrevista en la embajada, Shin me consoló contándome varias historias antiguas de Japón en las que los protagonistas se veían en la misma situación que yo y lograban salir victoriosos. Mi mayor temor era que la beca tenía un límite de edad, 22 años. Y esto complicaba las cosas, pues ya tenía la edad límite. Llenar los formularios de nuevo era un proceso muy tedioso y no me animaba a participar, aun sabiendo que este era mi último chance. Shin me animó a intentarlo. Hice mi último esfuerzo y di todo lo que tenía. En los exámenes obtuve una de las calificaciones más altas y la entrevista ya no era el niño recién graduado de secundaria que no sabía qué hacer con su vida. Ahora todo cobraba sentido. Dios me había preparado para ese preciso momento. Te escribo estas líneas desde Japón, cuatro años después de mi segunda entrevista. Ya finalicé los estudios y ahora trabajo para una empresa en Tokio y he visto cómo Dios ha dirigido mi vida. Cada sábado, cuando asisto a la Iglesia Adventista Central de Tokio, doy gracias a Dios por haber cumplido mi sueño. Dios tiene el control de todo. Aun cuando no entiendas qué está pasando en tu vida. Si piensas que te mereces algo pero Dios no te lo concede, no te desanimes. Tu sueño no ha dejado de cumplir porque Dios no quiere complacerte, sino porque Él tiene algo mucho mejor para ti. Y solo con el tiempo lo comprenderás. Mantente fiel a Dios y experimentarás su fidelidad. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Así es querido amigo, Dios tiene un plan especial para ti. En su momento, en su tiempo, porque los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros y son perfectos. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!